Bueno amigos, hoy estamos montados en el telesférico, vamos para Monserrate, estoy aquí con mi familia, entonces les vamos a dar unos tips antes de subir. La entrada por persona vale 30 mil pesos, se compran aquí en la tajilla y ahora estamos montados en el funicular, no, ya, funicular, este es el funicular. Y de bajada venimos en el teleférico que es funiculares por arriba, es como un trencito y de bajada venimos como en un funicular, vamos por arriba. Así que espero que disfruten este pequeño video que les voy a hacer y que vengan a visitar a Bogotá. Bueno, una vez más este es el canal de Jorge Suárez y disfruten. Bueno y de aquí ya arrancamos, estamos saliendo así que vamos a tener la oportunidad de ver Bogotá desde la altura. ¡Gracias! 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 a mostrarles un mapa rápido vamos a llegar a la iglesia que hay una iglesia y entonces aquí está el mapa y vamos a llegar a esa iglesia que está allá arriba entonces hay dos rutas vamos a coger la más larga es esta y hay varias estaciones por ejemplo está esta estación que dice que eso se sentencia de muerte y eso es condemned to death está en inglés y en español estas estaciones son muy populares exclusivamente en la semana santa la semana santa estos no se puede casi ni caminar entonces aquí tenemos otra estación y allá arriba que es donde vamos a ir y ya les voy a mostrar es donde está la iglesia hasta allá vamos a caminar vamos a llegar hasta allá generalmente en bogotá hay clima para mí es muy agradable es un clima es un clima entre los 15 y los 22 grados centígrados de noche se pone un poquito más frío baja por allá 12 que lo hace muy rico para dormir porque uno duerme súper nice pero aquí arriba hace un poquito más de frío aunque hoy por ejemplo está está chévere el clima está muy rico yo tengo un chaleco y camiseta veo mucha gente con chaqueta pero no es necesario uno puede caminar y el clima es bien agradable no es frío y no es caliente es agradable aquí tenemos otra estación que voy pasando por aquí discúlpenme que se me vaya el aire porque estamos muy alto esto es una montaña y es está en medio de la ciudad y es un poquito alta entonces parece que el oxígeno como que escasea pero no es que haya caminado mucho ni que esté cansado ni que esté corriendo es simplemente pues la altura me imagino bueno y ya vamos acá llegamos ya voy acá llegando por el camino a la a la iglesia es una subidita no es no es muy fuerte bueno si ustedes prefieren venirse en tenis está bien yo vengo hoy en zapatos así que tampoco está vengo de paseo así que no 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 he tenido dificultad claro es mejor mucho mejor venirse en tenis pero pues como ya venido antes sé que no camino mucho discúlpenme pero no es que esté caminando ni que sea muy duro sino que yo creo que el aire se le acaba uno acá un poquito más estamos llegando a la iglesia y ya les mostraré imágenes de la iglesia esa es otra loma esta se llama Monserrati y se llama Guadalupe la que estamos viendo allá al fondo y otros cerros que están alrededor de esta montaña lo más interesante es que está en medio de la ciudad que ya les voy a mostrar también las imágenes de allá vamos ahorita acercándonos hacia la iglesia bueno aquí ya llegué a la iglesia y vamos a ver algo muy interesante de esta de esta cima que queda en medio de la ciudad de Bogotá y esta es la hermosa ciudad de Bogotá y es de las alturas y obviamente hay más montañas alrededor y como les había explicado aquí queda Guadalupe y aquí a Guadalupe y hay otras monas porque no, monofácil es una vista de 360 grados como lo ven es muy turística y visitado allá a ver si alcanzan a mostrarles el Transmilenio que está allá pasando el bus rojito este es el Transmilenio hasta la torre Colpatria y vamos a buscar la torre Tequendama que es la torre más alta de Colombia que es esta la torre más alta de Colombia y esta es la panorámica del Centro Internacional primeramente este es el Centro Internacional y hacia allá vemos el sur y ya la salida de Bogotá hacia allá vemos una panorámica de lo que es el aeropuerto un poco del aeropuerto y un poco más o menos del norte de Bogotá bueno otra cosita que es importante saber es que si quieren entrar al baño que quedan aquí hay que pagar mil pesos que bueno son 25 centavos de dólar pero es importante también saberlo ok y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Seguimos subiendo. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Vamos a ver el video. Gracias. Seguimos. Es costoso, no reciben tarjeta de crédito y además dice que hay un pasaje abajo de Montserrati que lo vamos a visitar más tarde, que se llama el pasaje de Rivas y que si reciben tarjeta y esos precios son un poco más cómodos. Aquí encontramos un poco de imágenes aludidas pues aquí a la iglesia de Montserrati y allí vamos a encontrar un pasaje en donde pues vamos a encontrar muchas artesanías. Pero como ya les había comentado, como consejo de una persona que hace turistas aquí, no debíamos de comprar nada acá porque es un poco costoso y no reciben tarjeta de crédito. Y atrás de aquí vemos artesanías, ya vemos ciertas cosas y pues bueno el pasaje en sí, les recuerdo. Así que ya les dejo una muestra de lo que se puede comprar acá. Es una calle completa. Así que van a encontrar muchas cosas. Bueno, aquí ya saliendo la iglesia. El clima está súper, súper rico, está súper, súper chévere. Está delicioso y mira se aclaró muchísimo. Entonces pues aquí les doy otra vista ya con el sol en pleno. Ya vamos a empezar a bajar. Y aquí está la otra parte de la ciudad que se ve. Como les decía, allá está el aeropuerto. Ahí están las pistas del aeropuerto. Y una parte del norte. Entonces de todo el norte. Y bueno, ya vamos de bajada. Se pasamos chévere, ricos. Tuvimos como dos horitas. Recuerden traer agua porque hace, a veces el calorcito es calientico. O sea, se pone pesado. Se pone caliente. Y la gente pues trae chaqueta porque piensa que aquí va a ser frío. Y no, no es tan frío. Yo nomás me vine así nomás porque yo sé, yo he venido varias veces. Entonces sé que aquí siempre se pone calientico. Así que bueno, si te ha gustado el video hasta el momento, dale click a la campanita, suscríbete. Vamos de bajada y ya les sigo compartiendo un poco más de este paseo aquí en Montserrat. Bueno, como les dije, ya vamos de bajada. Vamos hacia este lado para irnos. Como nos vinimos, se acuerda que les comenté que nos veníamos en Uniculat. Que era como un trencito. Entonces ahora vamos por el teléfono que es por arriba. Entonces, les voy a la pesada ahorita. Este es un aviso de Bogotá, donde todo el mundo está tomando las fotos. ¿Qué aviso? Entonces, ya les voy a seguir tirando. ¡No sean venidos! Gracias. Aquí ya estamos haciendo la fila para entrar al telesbérico. Y ya les cuento cómo bajamos. ¡Suscríbete al canal! 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 esta ya es la parte de abajo de Monserrate la parte de abajo del telesférico y bueno vamos a seguir por aquí en el centro a ver que más vemos y le seguimos informando o le seguiré contando y allá estamos allá siempre es un poco lejos ¿no? este es el avión ¿no? Música Bueno y después de haber salido de allá de Montserrat y bajado, vinimos aquí a la 12 con Sexta Se llama, es un restaurante, yo tenemos un restaurante muy colombiano, se llama el San Mandirú Es súper recomendado, vamos a ver qué tal está la comida, hasta ahora llegamos, pero se ve súper lindo Además que tienes música en vivo y que me encanta, me encanta comer así, se ve súper colombiano Y la vista que estuprimos del balcón, podemos ver también la ciudad, el centro de la ciudad Para que lo tengan en cuenta en su viaje Bueno y hemos llegado aquí a la Plaza de Bolívar y enfrente ustedes tienen el Palacio de Justicia Que fue quemado y derribado casi que derribado en su totalidad por el M19 en 1985 Esta es una estatua de Simón Bolívar y aquí tenemos el frente de la Casa de Nariño O sea que por detrás queda la Casa de Nariño, esta es parte de la Casa de Nariño Aquí tenemos la Catedral Primada Y allá al fondo vemos la Casa de Nariño Entonces, ya estamos en la Plaza de Nariño Y vamos a visitar la Casa de Nariño Que es donde vive el presidente Bueno, esta es la Casa de Nariño la que tenemos al fondo Allá es donde vive el presidente Y este es uno de los jardines, estamos ubicados en uno de los jardines Aquí quedan donde se reúnen como las cortes Este es un colegio, el Colegio San Bartolomé de la Merced Que es un colegio muy conocido Y esta es otra parte de la Casa de Nariño Como les venía comentando, estamos en un jardín de la Casa de Nariño Aquí están los soldados Y bueno, eso es todo lo que les puedo decir de aquí Así que allá queda la Casa de Nariño Entonces, hoy han cerrado varias entradas y ahora está un poco más vigilado Pero lo que tenemos al fondo es la Casa del Presidente Y este es como uno de los jardines Antes estaba limitada la entrada aquí Ahora dejan entrar Este es uno de los jardines de la Casa de Nariño Así que Vamos a seguir nuestro recorrido por aquí A ver si puedo tomar una foto Y se la sigo Bueno, y ahora estamos en el edificio Avianca Que ahora les voy a tomar la foto allá abajo Porque subimos y aquí queda el Museo Internacional de la Esmeralda Entonces aquí lo vemos El Museo Internacional de la Esmeralda Y vamos a hacer un recorrido pequeño Vamos a ver dónde nos dejan tomar fotos Para poderles mostrar un poco de este museo Entonces, como les venía comentando Es en un edificio ¿Es en un edificio? ¿Qué piso es este? ¿Qué piso? ¿Qué piso? Vamos a la entrada del museo Y ya pues Donde nos permitan tomar fotos Vamos a tomar las fotos Les comento rápidamente Que la entrada al museo Es de 6 mil pesos colombianos Y la normal Y 12 mil pesos Incluye una atracción Si la quieren tomar Tomar de 12 mil pesos Entonces, pues aquí vemos Tenemos ciertas cositas Que podemos observar Para la entrada Y Y podemos ver ¿Ok? Entonces ya voy a empezar A hacer el recorrido Ahora más tarde Donde me dejan tomar fotos o videos Pues los voy a tener al tanto ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos Acabamos de salir del museo Aquí en el edificio Avianca Dos cositas para resaltar Me gustó el museo La enseñanza y todo lo que hacen Es muy bonita Pero tenemos dos cosas Que no me gustaron Y es la primera Que no dejan hacer ningún video Solamente fotos Que las voy a compartir con ustedes ahí Pero también hay una tienda Adentro del museo Y venden esmeraldas Ellos dicen Pues bueno Es de primera calidad La mejor esmeralda Con las joyas y todo Los precios me parecieron Un poco altos Si no exagerados Aparte de eso Los cobraban Estaban cobrando Todo en dólares O sea Por ejemplo Estaban cobrando Estaban cobrando 1.200 dólares 1.500 dólares 2.000 dólares Por unos aretes Mi hija quería comprar unos aretes Y por poco los compramos Pero me pareció el precio Un poco exagerado Para otras tiendas Claro Le dan el certificado Acá Te dan todo Pero me pareció el precio Sin embargo Un poco exagerado Así que lo dejo A su discreción La entrada costó 6.000 pesos Si quieren un tour Aparte Que tampoco me pareció Chévere Pagar los otros 6.000 pesos Por ponerse unas gafas Y ver Mi hija lo hizo Y me dijo Que estuvo chévere Pero Fueron 2-3 minutos No más No la dejaron A hacer nada más O sea En general Está chévere Pero paguen Lo mínimo Que son 6.000 pesos Para que vean Y sepan la historia De la esmeralda Que de pronto Se las voy a contar un poco Ya en resumen Y Pero Ya comprar como tal No me parece Lo digo yo Es mi opinión personal Pueden haber Mejores sitios Para comprar esmeraldas Y Y pues esa es mi opinión Así que Yo creo que Ya concluimos El video por el día de hoy Ya vamos De camino a casa Otra vez Así que Si te gustó este video Recuerda Que este es el canal De Jorge Suárez Ese es tu canal Mi canal Y espero que Te suscribas Hazme tus comentarios Libres Que lo recibo También con cariño Lo responderé También con cariño Y por favor Suscríbete a mi canal Para futuros videos Muchas gracias Y nos vemos en la próxima Chao, chao Chau Chau Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.